hola amigos hoy hemos estado en el hospital bien de rocío para hacer las pruebas las pruebas que a marco hay que hacerle cada tres meses para regularle la presión que tiene de la válvula que se le ha puesto una válvula que se llama melody yo quiero que compartáis este vídeo porque lo que nos ha pasado y en el bien de rocío es una cosa vamos que esto no se puede no se puede no se puede dejar porque es un hospital de niños yo quiero que esto compartirlo os vais a enterar lo que nos ha pasado después que hemos estado allí para que hiciera la prueba marco allí en el bien de rocío bueno hemos visto de que están totalmente saturados los médicos la planta está totalmente llena de niños no hay cama saliendo del quirófano los niños no hay cama para ponerlo en las habitaciones y cuando hemos esperado para hacer la maculagografía hemos visto que hay una planta totalmente cerrada en la misma planta de cirugía al lado hay una planta totalmente cerrada pero cerrada de pie a canto mientras los niños están saliendo de quirófano o niños en lista de espera para coger y operar lo en el hospital bien de rocío tiene una planta de pie a canto cerrada señores esto de vergüenza cerrada pero las camas que están cerradas que no lo han dicho los médicos no han dicho la enfermera pero esto no puede suceder que en el hospital bien de rocío suceda eso que hay una planta entera cerrada y la y la planta de cirugía de cardiología están abarrotados porque están operando y no pueden meter más niños que no pueden meter más niños en la cama porque están todas las jamas ocupadas de la operación que están teniendo ni se puede llamar niños ni se pueden coger y meter al otro lado pero la planta de al lado justamente al lado cirugía 1 y cirugía 2 está cerrada pero esto susana como dice que tiene una mejor cirugía y tiene una cirugía excepcional eso como puede suceder yo me di mi alma que hay una planta cerrada en un hospital de niños esto es de vergüenza que esté la planta cerrada que hemos estado los minutos en otros sitios si hubieran estado nosotros hemos ido a paga marco para hacer una prueba y lo hubieran ingresado era imposible porque no hay cama cirugía cardiología la planta está desbordada los médicos no dan abasto los auxiliares igual falta personal y sin embargo la planta de al lado está totalmente cerrada la planta porque la cama está vacía está totalmente cerrado esto de vergüenza hemos preguntado dice no que la tiene cerrada la planta pero como puede estar una planta cerrada y el niño lista de espera para operarse y esta planta está cerrada chiquillo pero eso es quien tiene la culpa es gerente es no herente pero una planta de niño un hospital de niños que hay niños que están malitos que esté la puerta cerrada la planta será pie de canto pues y nos dicen que no hay cama ya están desbordados y la planta de al lado está totalmente cerrada que está cerrada señores que le hemos visto la planta entera la planta entera cerrada y ahora no tienen cama para meter a los niños sin embargo la planta de al lado está que dice que la han cerrado pero vamos a cerrar porque porque por el verano o porque ya no han venido todavía o la tienen cerrada porque la tienen cerrada pero esto quién se tiene que enterar susana pero que vamos a llevar los niños a tu casa tú tienes cama disponible en tu casa susana para esto porque esto da vergüenza que tú me digas a mí que tenemos una sanidad pública los niños que estos niños no tienen culpa ninguna que tiene la planta cerrada de cardiología señores y la planta de al lado no dan abasto porque no tienen niños para meterlos de quirófano que vienen de quirófano operado y ahora tiene que una planta cerrada todavía en la fecha que estamos en septiembre que a principios de octubre susana por dios que estamos hablando de niños porque lo que está haciendo con nosotros que esto de vergüenza esto de vergüenza lo que hemos visto nosotros y usted se calla la boca y uno vive en el momento lo que está ocurriendo allí en la planta susana la planta de los niños cardiología de sevilla está cerrada todavía y hay niños que le tienen cooperar susanita oiga lo que me están escuchando por favor compartir que eso te tiene que enterar que se tiene que enterar la ministra de sanidad que se tiene que enterar leer la delegada que se tiene que enterar del consejero la consejera esto no se puede que ya estoy dando amor señores que esto lo que nos está pasando a nosotros lo llevamos porque somos fuertes y lo llevamos pero esto no puede pasar algunos de ustedes algunos de ustedes esto le puede tocar a ti y nosotros luchamos por nuestros hijos pero también luchamos por los niños porque cada vez que yo veo algo lo público cada vez que yo veo cosas allí lo digo para que esto no se entere se tiene que enterar todo el mundo y lo que hemos visto allí de esta mañana el médico el cardiólogo vamos desesperado corriendo para un lado corriendo para otro sin cama para meter los niños y ahora tiene mucho una planta de cardiología cerrada de pie a canto los niños no los puede llamar usted para el quirófano porque tiene la planta cerrada pero esto es lo que está ocurriendo esto es lo que está ocurriendo esto cómo puede ser esto esto no puede seguir más así oiga la sanidad que están y damos a ustedes que servicios que nos dicen que tiene una sanidad pública y esto es mentira todo vamos enteramente hemos estado a la puerta esperando que le hiciera la geografía marco y hemos visto la planta cerrada y ahora la planta de cardiología no dan abasto está llena de niños y no se pueden operar más niños porque usted tiene la planta está cerrada entera y los niños en otro lado están esperando una cama esperando que se opere mientras usted tiene cerrada esa planta esto se tiene que enterar y esto se tiene que enterar y hoy hemos estado allí todos los días esperando que es que y gracias tenemos unos profesionales estupendos que tenemos unos profesionales estupendos porque nos han tratado como siempre en el hospital viendo los ríos pero usted tiene que ayudarles que están totalmente desbordados oiga auxiliares enfermeras cardiólogos ciruganos y ahora con una planta cerrada que no podemos operar niños pero si estamos en el mes de septiembre esto no puede ser esto da vergüenza señores esto se tiene que enterar quién sea esto se tiene que enterar quién sea esto no puede ser que esto siga así que nosotros no tenemos que buscar las visuales las papeletas para apagurar mi hijo que tiene 45 operaciones y tú te la pasa señora señora presidenta dije mucho dónde vive que vamos a llevar a los niños que se operan la vamos a llevar a su casa que seguramente tiene nuestra habitación es vacía allí porque para que usted se entere o de una vuelta por el bien de rocío lo que tiene que hacer que se ha arreglado la planta de cardiología pero cirugía 2 cirugía 1 tirado esto está totalmente tercer mundista los padres que tienen que ir a hacer vivir afuera de aloníos 2 porque no hay ni cuarto de baño el hospital entero dónde está el dinero que se lleva el dinero que se ingresa allí esto da vergüenza el hospital bien de rocío que es un hospital de niños que estamos hartos de publicarlo públicamente pero usted no se entera señora ministra susana que estos son niños aparte de niños que son angelitos que luchan por vivir y los padres igual usted como tiene eso están abandonados una planta entera será de cardiología que la movilidad nosotros mismos que hemos llegado hace un rato de allí es toda vergüenza señora vergüenza no puede ser esto es imposible que esto fue así como puede ser esto esto de vergüenza oiga esto por favor compartir que se entere que lleve donde tenga que llegarse esto que esto no puede suceder y hombre lo que está pasando en los hospitales en el viento rocío que hay niños estoy tercer mundita hombre vamos a darle morbo a esto que se entere una planta cerrada una planta de niños de cardiología enteramente cerrada en la fecha de septiembre que están los niños que están operando y no tienen cama porque la planta está cerrada en cardiología están desbordados esto da vergüenza señores vergüenza sí